Música Somos la secundaria de Tecán, a los 18. Bienvenidos. Bienvenidos a la secundaria de Tecán, a los 18. Continuamos con la transmisión desde la Escuela Secundaria Técnica, ¿número? 18. Eso es. Y pues hoy me están acompañando los chicos que van a realizar esto que es el espacio creativo, ¿verdad? Y bueno, a ver, vamos con las presentaciones, por favor, hacia la cámara, tu nombre. Bueno, pues mi nombre es Alan. Bueno, mi nombre es Hermes, voy en tercero B y tengo 14. Ok. Mi nombre es Maricruz. Y tenemos al profesor. Yo soy el profesor Raúl Vargas, imparto la asignatura de Historia de México. Muy bien. Entonces, ustedes chicos, nos decían antes de comenzar el programa que su materia favorita de todos es Historia, ¿verdad? Sí. Es la mejor materia del mundo mundial. Ok. Y ustedes son de tercer grado, ¿no? Entonces ya están así como, ya estamos justo a mitad del ciclo escolar, entonces tienen un pie afuera y un pie adentro de la escuela, ¿verdad? Pero quisiera, vamos a empezar con las damas para que me cuentes cómo ha sido esta experiencia. Maricruz, me dijiste, ¿verdad? Sí. Maricruz, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de estudiar en la técnica 18. Bueno, yo iba en la primaria y tenía el deseo de venirme a esta escuela, entonces era como un logro para mí. Cuando entré, la verdad, me sentía tan nerviosa porque en realidad en la primaria solo había un maestro y ahora, pues tenía que elevarme a que ya no solo era uno, sino varios. Entonces, pues sí, esa era como una meta para mí. Bueno, cada maestro, pues hasta ahorita nos enseñó de una forma muy distinta. Este, algunos maestros son muy, este, muy estrictos, pero saben enseñar muy bien. Perfecto, entonces, ¿tú recomendarías la técnica 18 para venirse a estudiar acá? Este, claro que sí, porque, bueno, nos brindan una educación muy buena y pues es lo único que podría decir, podría decir, perdón. Y ahora que ya te vas, ¿cuál es el sentimiento? El sentimiento que, primero que nada, ya abrieron las descripciones para el Comipens, entonces seguramente ya sabes a dónde te vas a inscribir. Este, sí, bueno, yo quiero inscribirme al CECID 15 que está en TECOMIP. Bueno, esta escuela, bueno, yo voy a tener un gran sentimiento porque me enseñaron mucho y creo que tiene un buen aprendizaje. ¿Tú ya te sientes lista para el examen? Bueno, este, pues más o menos ahí voy, a curso, entonces pues sí, ya. Con lo que me han enseñado los profesores, pues creo que, pues sí, este, podré hacer el examen. Muy bien, continuamos con... Hermes. Hermes, a ver, cuéntame tú. Fíjate que nosotros cuando llegamos, algo que nos sorprendió, y ya lo van a ver en las imágenes, en las fotografías, en nuestro Facebook, es que esta escuela es enorme, y seguramente tu primaria no era tan grande. No. Cuando entraste de la primaria a la secundaria, de pronto no dijiste así, aquí me voy a perder, no me pueden dar un mapa o algo así, el GPS. ¿No? ¿Cuál fue la primera impresión de ver una escuela tan grande? Pues, pues me asusté un poco, porque pues es más grande, era más grande que, es más grande que mi primaria, y pues, bueno, compartí muchas experiencias nuevas, por ejemplo, cuando me tocó taller por primera vez, no sabía cómo, cómo, dónde me iba a ubicar o así. Ok, los laboratorios cambian de salón entonces. Sí. Y de pronto dijiste, no, ya me perdí. Sí. Ok, la primera vez que fuiste al laboratorio, ¿te acuerdas de ese día? Pues no, no muy bien, pero, pero sí recuerdo que, bueno, mi profesor nos enseñaba muy bien. ¿Qué laboratorio llevas? Ofimática. Ah, es tu segunda materia favorita después de Historia, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Y finalmente tenemos de este lado, ¿recuerdan? Alan. Alan, Alan. Muy bien, platícanos, Alan, ya nos platicaron de esta emocionante experiencia de primer grado. Tú dime tres cosas que dirías que definieron el primer grado para ti. Pues, para mi primer grado fue como, más bien fue iniciar una nueva etapa, aprender nuevas cosas que no sabía en primaria y socializar más, porque yo iba en una primaria donde no había muchos niños y entré a la secundaria y pues hice muchísimos más amigos de los que creí. Ok, o sea, ¿fue fácil hacer amigos para ti? Sí. Dijiste, ay, quiero este, este. ¿Cómo fue ese proceso de hacer amigos? Bueno, pues todavía recuerdo que el primer día que entré, no, la primera semana tenía clase de artes y a mí se me había olvidado el material que me pidieron. ¿Qué te habían pedido? Una hoja, hojas de color y pinturas. Y pues como no lo llevé, se lo pedí a alguien que ni conocía. Y pues ya, conforme se lo pedí, él también me fue pidiendo favores y así nos fuimos haciendo amigos. O sea, ustedes eran contrabandistas de material. Sí, a veces. Y ya estar traías doble por si a tu amigo se le olvidaba, ¿no? Sí, exacto, sí. Eso nunca nos pasa, ¿verdad? Olvidarnos del material no nos pasa en las cosas. No, 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 para nada. Muy bien. Dime aquí, que no nos oiga el profesor de historia, de verdad, ¿cuál es tu materia favorita? Perdón, ¿eh? La verdad, mi materia favorita yo creo que es laboratorio. ¿Tú qué laboratorio llevas? Diseño industrial. Ah, muy bien. ¿Y te gusta por qué? Porque desde que entré me gustaba, bueno, cuando vine a hacer el PAME. Ajá, el curso introductorio. Sí, me presentaron ese taller y dije, bueno, sin mi mente que ese taller iba a ser para mí porque a mí me gustaba mucho dibujar y todo lo que esté familiar con las casas y cosas de construcción. Entonces, me llamó mucho la atención y, pues, por eso estoy ahí. Ah, muy bien. O sea, tú ya lo traías. Sí. El gusto. Y ahorita que ya vas a salir a la prepa, ¿cuál crees que vaya a ir orientado por ahí tu carrera? Arquitectura. Sí, definitiva. ¿Tú ya lo viste? Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora sí con el profesor para que él nos diga quién es su alumno favorito. Ah, no, no sé. Sí, ¿verdad? Ya que le dijeron, ahora sí ya. No, puede decir, no, hombre, profesor. No, platíguenos, algo que presume mucho la técnica 18 es el nivel educativo. Por cierto, que aquí es, no lo hemos dicho, es la única secundaria de la delegación, es la única secundaria técnica de la delegación Milpalta. Entonces, platíquenos, ¿es cierto aquí hay una buena demanda y una buena educación? A ver, cuéntenos. Tenemos todavía la fortuna de ser una de las escuelas que captan gran parte de la población de estas comunidades. En parte se debe a que también tenemos muy buenos resultados con los exámenes de COMIPEMS. Nuestros egresados logran muy buenos accesos a su primera opción. El número de los que acceden a su primera opción es bastante elevado. Y también tenemos, hemos egresado alumnos que logran entrar a escuelas de la UNAM, escuelas del POLI, que es bien sabido, son muy exigentes en los resultados del examen. Entonces, somos de estas escuelas que, como tenemos una comunidad relativamente muy sana, en comparación con otras delegaciones quizás del Distrito Federal, nuestros jóvenes, pues, tienen buenos resultados al egresar. Y eso hace que, bueno, la escuela, además de ser de las pocas que hay en la delegación, sea muy socorrida. Tenemos mucha demanda todavía por estos resultados. Pues nos decía Maricruz, aquí es un logro entrar a la técnica 18, ¿verdad? No es así como de, ay, tú inscríbete y seguro entras. Aquí sí hay que pelearle. Sí, sí, la verdad es que cada año sí recibimos bastantes alumnos para que quieren ingresar aquí, pese a que tenemos, pues, por ahí otras escuelas, sí las hay. Pero el hecho de que sea una técnica y el hecho de que haya ganado, pues, esta confianza en la comunidad, sí, pues, le permite cada año ser muy demandada. Muy bien. Bueno, pues, ahora que los chicos ya estamos platicando de esta situación, de que ya van a salir, platícame, Maricruz, ¿cómo crees que va a ser ese último día en la técnica 18? ¿Qué va a pasar? Ya te han dicho, va a haber una fiesta, se van a ir a la casa de alguien, a ver, tú cuéntanos el chisme. Bueno, no, ahorita no hemos platicado eso, pero creo que el último día aquí en la escuela, pues, la verdad, va a ser como algo muy triste para mí, porque en realidad yo le tuve aprecio a cada uno de mis compañeros como maestros. Entonces, creo que dejar la escuela, la técnica, pues, sí, me va a doler. ¿Qué es lo que más te gusta de la técnica 18? Bueno, al principio pensaba que era porque estaba enorme, también sentía temor a perderme. Ok, entonces, pero viéndolo bien, lo que me gusta más son los, bueno, que los maestros puedan enseñarnos bien. Muy bien. O sea, a ti te gustan las instalaciones, que está amplia, y los profesores. Muy bien. Acá, a este lado, ¿qué sería lo que más te gusta? Lo de la secundaria, pues, lo que más me gusta, sí, son las jardineras. Ah, ok. Las áreas verdes. Sí, las áreas verdes. Sí, porque las jardineras son como que te vas a sentar ahí. Sí. Las áreas verdes. Hay mucho espacio para áreas verdes, ¿verdad? Sí, mucho. Muchos árboles. Pero ustedes contribuyen al cuidado de todas estas áreas, ¿no? Sí. Como hay campañas, cuéntanos, ¿qué se hace? Pues, hay un espacio para, este, bueno, digamos que cada quien contribuye para no ensuciarlas. Ok. Por eso, bueno, se supone que hay botes de basura. Sí. ¿Por qué dices se supone? Pero, bueno, sí, o sea, bueno, prácticamente no ensuciamos las áreas verdes. Sí. Muy bien. O sea, es una cosa propia. Sí. ¿No? De individual, persona. Sí, sí, persona. Muy bien. Bueno, pues, la verdad es que se nos fue bien rápido el tiempo. Hay muchas cosas que presumir todavía de la técnica 18, pero vamos a irnos con calma, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ir con los saludos. Si le pasamos el micrófono de este lado a Alan, para que así a la cámara nos diga a quién va a mandar a saludar. Pues, yo quiero mandar un saludo de mamá, que tal vez no me esté viendo. Que te va a ver en la versión grabada, claro. Ah, pues, igual y sí. ¿Mamá qué se llama? Carla. Muy bien. A mi papá, que se llama Alejandro, a mi abuelo, que se llama Adolfo, y mi abuela, que se llama Lulú. Muy bien. ¿Por allá? Bueno, yo le quiero mandar un saludo a un amigo mío, que se llama Isaac Fernández, y a mi papá, que se llama Ramón, y a mi mamá, que se llama Emma. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, Marisela, a mi papá, Juan, a mi hermano, Juan, y a mi hermana, Iridian. Yo quiero saludar a todos los alumnos de la técnica 18, que no podemos estar todos al mismo tiempo, pero en representación están aquí los compañeros, sin embargo, por los que no pueden estar aquí, pues a todos, y a todos mis compañeros maestros que, la verdad, se esfuerzan y hacen todo lo posible por hacer de esta escuela lo que es, hasta ahora, una gran escuela. Perfecto, pues, nosotros enviamos un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de todos nuestros programas. Esto fue Espacio Creativo con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica, número... 18. Y, bueno, nosotros continuamos con más. Adiós. Adiós. La Escuela Secundaria Técnica, por la superación de México, México, México.